Nosotros tenemos que mostrar el rostro del Señor, aún en medio de la dificultad. ¿Cuántas veces te he preguntado, Señor, por qué en la vida hay cosas que no logro entender? ¿Por qué después de tanto esfuerzo los sueños parecen desaparecer? Y no soy adorada, y me siento olvidada. Estoy tan triste así, me faltan fuerzas para seguir. Hazme ser fiel, en medio de mi dolor. Hazme ser fiel, en medio de mi corazón. Hoy, mi amor, tu recente, tu renuncio al todo de mí. Pues tu propósito es tu que pero, pues la gloria viene en ti. Te amo, Jesús. Búscate conmigo de amor Jesús Te amo Jesús Hazme serte fiel Hazme serte fiel Hazme serte fiel Un par de huellas seguían El camino eran sus vidas Y una duda constante será el Mesías La aventura de la fe les llevó hasta él Con encuentro sorprendente preguntó ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veréis ¿Dónde vives? Venid y lo veréis Si buscáis Lo encontraréis Lo encontraréis Lo encontraréis No encontraréis El sendero de la gloria La morada del cristiano Es que todos Caminemos Como hermanos Mientras estemos alerta Su orienta Proporcionará La puerta necesaria Necesaria Para amar ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Maestra, ¿dónde vives? Venid y lo veréis ¿Dónde vives? Venid y lo veréis Si buscáis Si buscáis Lo encontraréis Lo encontraréis Lo encontraréis Lo encontraréis Si buscáis Lo encontraréis Lo encontraréis Jóvenes de todo el mundo, misioneros de la palabra Grita que Dios nos ama, sed testigos No es el proyecto de unos pocos, pues toda la iglesia está con nosotros Quien quiera que me siga hasta el final Quien buscáis, maestro, donde vives, venís y lo veréis Donde vives, venís y lo veréis, si buscáis Lo encontraréis, lo encontraréis, lo encontraréis Lo encontraréis, lo encontraréis, lo encontraréis Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré Lo encontraré